Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy muy contenta de tenerte nuevamente por aquí. Hoy prepararemos uno de mis postres favoritos. Hoy prepararemos una riquísima tarta de yogurt. Esta tarta está deliciosa, además solo utilizaremos 4 ingredientes. Es bien sencilla de elaborar, no hay falla con esta tarta. Esta tarta la preparas en menos de 5 minutos, es muy fácil de hacer. Así que vamos a comenzar con los ingredientes. Necesitaremos yogurt griego natural, en caso de que no encuentres natural, también lo puedes hacer de fruta. Lo importante es que sea griego porque el griego es un poquito más espeso. 3 huevos, fécula de maíz o maicena como le conozcas y azúcar. Pasaremos a la elaboración. Lo primero que haremos es poner el yogurt en un recipiente. Como les dije es importante que sea griego porque es más pesado, es más cremosito, tiene un poquito más de grasa. Y esto ayudará a que nuestro postre quede perfecto. Miren que bonita consistencia tiene el yogurt griego. Ahora le agregaremos el azúcar, la fécula de maíz y los huevos. Y lo único que haremos es integrar todo. Puedes hacerlo con un tenedor, con una batidora eléctrica o con un globo o incluso con una palita. No hay que batir mucho, lo único que necesitamos es que todos los ingredientes se integren perfectamente. Una vez que ya no queden grumitos, va a ser muy sencillo esto, ya está lista nuestra mezcla. Así de fácil es como se elabora. Vamos a utilizar un molde. Puedes utilizar un molde de aluminio completamente cerrado o también puedes utilizar un molde como este, que es el que te recomiendo. Pero también si no tienes, puedes utilizar este y va a quedar perfecto. Lo que vamos a hacer para que pueda desmoldar muy bien es poner papel encerado. Esto nos ayudará a que el pie desmolde súper rápido. En caso de que utilices este recipiente, lo único que harás es marcar con un lápiz, con una pluma, en el papel encerado, recortar ese círculo y ponerlo en el fondo. Como nuestro postre no va a tener base de galleta, es importante que le pongamos papel encerado y vamos a cortar tiras de papel encerado también para los bordes. Recomiendo poner papel encerado para que no nos cueste trabajo desmoldar, para que no se pegue el postre a los bordes. De esta forma es como lo vamos a utilizar. Y lo que haremos ahora es vertir la mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si quieren que haga una tarta de yogurt sin horno, denle me gusta a este video. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pidas ninguna receta. Si te suscribes, no olvides activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube te notifique. Eso es todo por hoy, yo te mando un fuerte beso, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!